Rosendo Mercado no se opone a la propuesta de levantar una escultura en su honor en el distrito de Carabanchel, pero según ha precisado el músico de nuevo a través de las redes sociales, donde anteriormente ya mostró su disconformidad con la iniciativa, entiende que es algo prescindible porque no ve mérito en hacer su trabajo con responsabilidad. Se trataría de una obra creada por José Vicente González y se ubicaría en el barrio del que fuera también integrante de la banda leño. El guitarrista ha publicado en redes sociales un escueto manifiesto en el que expresa modestamente su disconformidad. Yo creo que hay motivos más importantes para gastar dinero en estos momentos que poner una escultura a un guitarrista, cantante o como queráis llamarlo. Ahí lo dejo. Luego ha vuelto a escribir otro comentario también firmado, donde expresa que el ahorro en una escultura no sería ni mucho menos suficiente para solucionar ningún problema de los que padece este país. Entiende además que si hay algo prescindible, por pequeño que sea, y al margen de otras consideraciones, es una escultura dedicada a su persona, porque no ve mérito en hacer su trabajo con responsabilidad. Expone también que entiende que hay cierta unanimidad en que se lleva a cabo la iniciativa y que a pesar de su planteamiento, por respeto a quienes sienten ilusión en este hecho, no se puede oponer a ello.